¿Qué es la enfermedad de cáncer de próstata? Muchísimo más mortal y sin embargo es menos frecuente. Factores de riesgo para padecer esta enfermedad, la edad es uno de ellos, va a aparecer en la segunda parte de la vida y sobre todo a partir de los 65 y a medida que tenemos más edad hay más probabilidad de tener cáncer de próstata. Sabemos que es más frecuente en aquellos hombres que tienen en su familia cercana, de primera línea, hermanos, el padre, el abuelo, que han tenido cáncer de próstata. Sabemos que es más frecuente en la raza negra que en otras razas y sabemos que es menos frecuente, por ejemplo, en los países asiáticos. Quizá la alimentación, el estilo de vida de las personas de raza asiática hace que sean en ellos menos frecuente. Pero fijaos qué curioso, si estas personas de raza asiática se van a vivir a Estados Unidos y cambian su estilo de vida, en ellos es más frecuente el cáncer de próstata. No tanto como en los países americanos, sobre todo es más frecuente en los países del Caribe, por ejemplo, pero ha cambiado, por lo tanto, la frecuencia. Luego sí que sabemos que en ciertas partes del mundo, en Europa, por ejemplo, en el norte, va a ser más frecuente que en otras raza, por lo tanto, estilo de vida, alimentación, antecedentes familiares. Los antecedentes familiares, aunque es lo menos frecuente, va a ser muy importante que los tengamos que determinar en estas personas cuando en ellos acontece un cáncer de próstata. Y además es muy importante saber no solamente antecedentes de cáncer de próstata, sino antecedentes en su familia de cánceres un poco parecidos, digamos, ¿no? El cáncer de ovario, el cáncer de mama, es importante conocer, hacer esa historia familiar en este tipo de pacientes. No es un cáncer que se pueda prevenir, no es un cáncer en el que podamos aconsejar, si usted se toma esto o deja de hacer lo otro o cambia ciertos hábitos, va a evitar que tenga un cáncer de próstata. No, esto no lo tenemos, desgraciadamente no lo podemos decir así, pero sin embargo sí que es un cáncer en el que podemos decir que si lo detectamos pronto, tempranamente, es decir, si hacemos esas consultas precoces en el tiempo, en la búsqueda o en la prevención de algún dato que podamos evitar, será un cáncer que lo localizaremos seguramente en una fase muy temprana, lo que los urológos denominamos enfermedad localmente identificada en la próstata, un cáncer de próstata localizado, vamos a poder ofrecer un abanico de tratamientos curativos, altamente curativos. Por lo tanto, la clave en esto va a ser un diagnóstico temprano, un diagnóstico precoz para que la enfermedad esté localizada en la próstata y podamos ofrecer aquellos tratamientos que garanticen una curación.